Bueno, Martín, ya tengo todo. Te esperé bastante y todo ha justificado, entonces te compraste. Ya tengo todo. Mirá, le compré la comida al Roque y al Zenón. Me compré acá unas cositas, un perfumito para vos. Bueno. Me compré la cartera en las chicas de street. Santa Claus va a tener trabajo, ¿eh? Che, ¿qué nos falta? Pero pará, no tenemos nada para comer en casa. Yo le prometí a Elena que íbamos a pasar por el Kilo y el Express para preparar el menú. Todo listo. Esperá, vamos a hacer unas compras entonces. Vos total no tenés nada, así que... No, no, no. No me escupo del carrito.